3, 2, 1 Lógica y más live Lógica 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 Mike 1, 2, 1, 2 3, 2, 1 3, 2, 1 Καλησπέρα σε όλους και όλες Δεν πίζω να είστε και σήμερα τέλεια Δευτέρα 22, 3 2021 Ghost of Tsima Live Part 2 Το στριμμάρουμε σήμερα Και το βίντεο το βλέπετε Είτε στο live stream Είτε στο κανάλι της YouTube Το οποίο εννοείται θα ανέβει Λοιπόν Πρέπει ξεκινήσουμε Να πούμε 2 βασικά πράγματα Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε Follow οπωσδήποτε στο Twitch Αν γουστάρετε το περιεχόμενο Εγγραφή στο κανάλι υπάρχουν links έτσι Και για το Twitch να γίνετε μέλος Και να κάνετε subscribe στο κανάλι στο YouTube Και να γίνετε μέλος στο κανάλι στο YouTube Οτιδήποτε μπορείτε και γουστάρετε Το πιο σημαντικό είναι Εγγραφή στο κανάλι Τζαμπα είναι Follow στο Twitch Instagram Τζαμπα είναι Τώρα Αυτά είχα να πω Χθες κάναμε το Part 1 Παιχνιδάρα Απιστευτή Σαν ταινία Θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή κανονική ταινία Ποτέ δεν λέμε όμως ποτέ Γιατί συνηθίζεται Έτσι Video games Να γίνονται ταινίες Βιβλία να μεταφέρονται σε μεγάλη οθόνη Και το καθεξής Με αυτά και με αυτά Πάμε να προχωρήσουμε Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο Ανοίγουμε ώρα και καλά το Mookie Stream Για να βλέπουμε και το chat Και πάμε continue Πολύ όμορφα και ωραία Πολύ όμορφα και ωραία Πολύ όμορφα και ωραία Λοιπόν Να σκουφτούμε ότι έχουμε ήχο μία Λοιπόν Σίγουρα ωραία έχουμε ήχο βλέ Λοιπόν πατάμε εδώ να pause Να μας τραβάει η σύνδεση Το stream Αφήνουμε εδώ Τα Matrix Τα οποία μέχρι να βλέπουν μία καλά κομπλή Και φύγαμε Let's go Αζαμούρα είναι οτιδήποτε αρισάμο Οι άνθρωποι έγιναν Οι άνθρωποι έγιναν Θα έχουμε ήξ' Θα δηλαδή Μιλήσω No veo Taka en mi cartón. No veo Taka en mi cartón. Pero no hay gente que trabaja en el barrio. ¡Protos! ¡Protos! ¿Dónde está Taka? Desde el niño pequeño. Cuando lo hicimos el barrio, él es el primer cliente. No, no lo hicimos, pero... Es muy bien. Hace tiempo, Taka me ayudó. Pero... ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos en el barrio! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No lo hicimos! ¡No te pierdas! ¡No lo hicimos! ¡No lo hicimos! ¡No! ¡Presistible! ¿Sí? Bien. ¿Ok, quién lo你知道? ¿E cuts un montón? Justo. ¿Están obedecer, güey, aquí? ¿A quién hubieron algo con la mig�aa? ¿Puedo ver? ¡Va a ti! ¡Voy, perdón! ¿ right!, ¿saparaste? Nars! 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 ¡Hora! ¡Sacé! ¡Sacé! ¡Hora, vá! ¡Ahora ya! ¿Y ahora el sonido? ¡Suscríbete! 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 ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ti cacán, po si eutan, po si eutan, po si eutan! ¿Ti cacán, po si eutan, 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 po si eutan. ¿Tú entiendes? ¡Ah! ¡Ton afeen me a perasi ok! ¡Mas aniguen tus bieles! ¡Incamblé! y no sin problema me estoy bien por ahora, me está mal y yo comple desvijo de mascar desvijo de mascar desvijo de mascar de que yo quiero salir de la casa y vamos a beber duro de pronto ¡No se ha perdido! ¡Pues a pasar a ver! ¡Te das a la cerveja y se quede la cabeza! ¡Vamos a ver! ¡No se ha perdido! ¡Sakai también, por favor! ¡Sakai espera! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ir a la zona de la ciudad! ¡Sekemos un lugar para ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poder encontrarlo extorsión. ¡Oh! ¡ Prosiren! ¡mä! coll� en su época y por ahí. ¡No! 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 ¿Papas! ¿A cómo possibility vens? ¿Para dónde está acá? ¡No! ¡Road! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? Vale, llega el asco de esto, Daka. ¡Varamos! ¡Puedo encontrar el Taka! ¡Una, para que te vayas! ¡Felicidades de la Taka! ¡Suscríbete al que os lo muestos se convierte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Dónde estamos? Kenji debería estar esperando. ¡Oh! ¡Más caro! ¡Meet up with Kenji at the crossroads! ¡Muy bien! ¡Familio Drahadi! ¿Dónde están las fases? ¿Dónde están los primeros? ¡Sus dejar cerca de uno de los mas cuídos! ¡Campo entonces! ¿Dónde está esta? ¡Porten eso! ¡Pále, buscamos de irse a buscar! ¡Pále, buscamos de irse a buscar algo! But this Miltos VR has liked the stream. Thank you very much, thank you very much. ¡Oh! ¿Qué es este? ¿Quién es este? ¡Suscríbete! ¡Misó, misó, misó! A moment in time. ¡Más por ver! ¿Katáy mi lees? ¿Hay alguien que debería ir a jugar? ¿Quién es el ejército? ¿Quién es el ejército? ¡Más por ver! ¡¡¡¡Gatáo!!! ¡¡¡¡¡¡¡Wooooooow!!! ¡Duinario! ¡Era, trae el tiempo! ¡Tú pides a metra! ¡Ree! ¡Ree! ¡Tas, me venís acá, espera! ¡Ree! ¡Ree! ¡Emeina me feliz! ¡Ree! ¡Mólicos te hagas de espíritu de mí. ¡Oril! ¡Ree! ¡Ere! ¡Tres papas! ¡Espera que me estés la verdad! ¡Ah, me dije que me debes a dar encima! ¡Ele, entay! ¡Tres papas! ¡Apuda, re! ¡Tres papas! ¡Epares! ¡Ah, na! ¡Ah! ¡Ay, fás! No, el ¡Oh! ¡Krifte! ¡Oh! ¡Krifte! 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 ¡Táso me lo entiendes en el follow! ¡Me he agradecido! ¡Para mucho por el follow! ¡Táso, Alani! ¡No se ha caído, Alani! ¡Para mucho! ¡Papón! ¡Sinacizamos! Máquez, yo tengo que te entupes que debemos de ver con el otro, sin que... ...flaquemos. ¡¡¡De la boca! ¡¡¡¡De la boca! ¡¡¡Empad sisen! ¡¡¡Apad! ¡De la boca! ¡¡¡¡Parao! ¡¡¡Trohádiñ! ¡¡¡Bio! ¡¿Deheroes, vos vamos! ¡¡Okey! ¡¡¡Parao! ¡¡¡Middeoudiñ!!! ¡¡¡Gio, Dios los va a los! El Gugnario le dice que hay una nueva. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Ah, tenemos dos vilaques aquí. No, 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 no. Ah, bien, llegamos. Entonces, hoy me puse a Silver 1. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a Kusamura! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? Esa es la casa, ya no. Pero ya no nos lo vamos a volver. ¡Vamos aquí! Voy a ir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¿cuál es el sol de la noche? ¿o qué es el sol de la noche? y ahora ¿no vienes al sol de la noche? Deseo a la noche Si, veamos a la ciudad de Isidhar ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la noche? ¿Vale a dormir? 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 Todavía no puedo creerlo. Opey que no se fue ayer. ¿Está bien? 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 Alesia de nuestra canción ¿Está bien? ¿Cómo es? Claro, por supuesto, para que el mundo te pongas en 5 años, con gusto. Gracias Pero, gente, un poco de tiempo, hasta una hora, vamos. Si, vas a salir. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Se estáis sin duda? Si, 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 si. ¿Lo estáis sin duda? ¿Lo estáis sin duda? ¿Se puede llegar a la Tierra? ¿Se puede llegar a la Tierra? ¿Me estáis bien? ¿Por qué estáis bien? ¿Lo estáis bien? ¿No? En el El Azamo Ura todavía hay un espaldón. Fíjole, estás solo. Preguntas, te voy a volver. Si te voy a volver al pueblo del pueblo, si te voy a volver. Eso es decir, no me tiro. Pero no llueve el camino, pero no es difícil. Trabajo, para ver un Platinum, o Daima, me guapa. Está es muy cómodo. Trophy and Stalking the Flames. ¡Páme! ¡Páme! ¡Líguo! ¡Your legend grows! ¡Technique point! ¡Lei! ¡Felos! ¡Máximum health increased! ¡New quest weapon unlocked! ¡Páme! ¡Execλειδώσαμε... ...τέτοιο! ¡Velacca! ¡Poos τα πετάει η gala! ¡Poos πετάει ο Spider-Man έτσι το... ...το... ...το νηστό! ¡O Jin πετάει Velacca! ¡Pap! ¡Pap! ¡Étσι! ¡Oréa! ¡Very nice! ¡Very nice! ¡Eine Toxic Division! ¡Eine... ...κολλά χροντό! ¡To ξέρω ρε φίλε! ¡To ξέρω! ¡Cαθαράς να σου πω κάτι! Φίλε μου τάσω! ¡Éχω φάει... ...7-8 account perma ban! ¡Étσι! ¡Ξεκάθαρα! Γιατί... ...προσπαθώ να πέσω στο καλύτερα μπορώ... ...έτσι... ...αλλά το πρόβλημα είναι αυτό... ...δηλαδή για να ανέβεις... ...θες είτε duo... ...είτε... ...να είσαι πάρα πολύ τυχερός... ...και να πέσεις μόνος παρασμένα champion... ...έχω φάει... ...8 φορές... ...7 φορές... ...πέραμα ban σε account... ...κάθε φορά φτιάχνουν καινούργιο... ...τώρα πάλι στο καινούργιο... ...είχα φάει... ...9 μέρες... ...9 παιχνίδια chat ban... ...δε γίνεται... ...δηλαδή όσο και να μη φλαημάρεις... ...δε γίνεται... ...δε γίνεται... ...εμένα τουλάχιστον δεν μπορώ... ...εγώ δεν μπορώ... ...μμμμ... ...κουνάει... ...ναι ρε... ...εξεκάθαρα... ...έτσι ακριβώς είναι... ...εχεί... ...μμμμ... ...λοιπόν... ...ε μπορούμε να κάνουμε... ...απγκρίτς... ...απγκρίτς... ...βασικά δεν έχουμε... ...μμμ... ...άκυρο... ...έναι... ...τέκνικς... nix stuns ok, esto lo sé, 3x3g y sepai la espiedad esto no lo hemos quitado bien yo yo la la voy a hacer ahora que estamos en la carantina y demás estoy en la semana o en la semana o en la semana o en la semana para saber si te ores se anongar y estas se puedes hacer un video en Instagram o en Facebook aquí pede antes de anongar un live si te ores o no 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 ¿Qué hora se anot организ? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Peguamos! ¿Peguamos! ¿Peguamos? ¿Qué haces ahí? O ¿Peguamos? ¿Peguamos ahí? ¿Peguamos ahí? ¿Peguamos? ¡Peguamos! ¡Scorechis! ¡Peguamos! ¡Éngiaces ahí! ¡Claro! Es una buena historia que hemos estado con él! ¡Liz입니다! ¡Estamos aquí en full! Ahora vamos a abrir el maquillaje. Tales of Tsushima. Estas son son side quests. Estas son extra quests. Nosotros queremos... Nos acompañar el main story. Así que vamos a hacer focus maquillaje en Jeans Journey. Para no perder tiempo. Nos acompañar el main story. Para no perder tiempo. Para no perder tiempo. Y lo que extra es. Vamos a tocar en stream. En una fase de calma. Entonces. Tales of Tsushima. Isshikawa. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Si se vivió en Isshikawa. Vamos a dar la mano. Oh my God. Vamos a hacer esto. Ok. Me ha creado más fuerte de vida. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. 10,2K. Vamos a hacer esto. 753 NoB. Vamos a hacer... Nobu. Nobu y ya está. Nobu no te logon. Nobu ya está luego. Si es el Fasting by the Way. estábamos Si no, es un hito ¡Gracias por ver el video! 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 Ya suele... El choyo de huele mayor... Adiós, el profesor y el profesor de Isikawa están en un samurái. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ... 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 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 ¡Apú! ¡Lemón manges! ¡Habla clic en el juego de la campana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y... ¡DEN ¡XS! ¡Vamos! se ha quedado ahora mismo se ha quedado bien ahora mismo ok 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 let's go ¡Sakai! ¿Puedes ir? ¡Tomoé! ¡Vamos! ¡Nagayama torre! ¡Ese es un testigo! ¡El torre está cerca del hios! ¡Nos vemos el hios! ¡Nos vemos el hios! ¡Nos vemos el hios! ¡Nos vemos el hios! ¡La carne y la vidas! ¡Nos vemos la roca! ¡Y a nadie! ¡Nos vemos la muerte! ¡Nos vemos el perro! ¡Ema ley, olé que bolí! ¿Puedo ir a la parte de los enemigos? ¿Puedo ir a la parte de los enemigos? ¿Puedo ir a la parte de los enemigos? Pero ahora, ¿es un ejemplo? ¿Es un ejemplo, como... ¿O no? ¿Es un ejemplo como un enemigo? ¡Eso es un enemigo! Si, el enemigo es un enemigo. ¡Eso es un enemigo! ¡Puedo ir a la gente! ¿El hermano está en donde? ¿Eso es un enemigo? ¡Nakayama! ¡No hay.. ¡No hay男edas dos enemigos! Si, ¡istceras que haya Helpas. ¡Excupejaremos! ¡Andrés! ¡ El camino de la vida no solo se ve. Te sentiré un corazón. Aquí. Hay una historia. ¿Cómo se hizo? Este es un arma que ha sido un arma desde hace unos años. Es un arma muy buena. Así es. Hay que pensar en el enemigo que el enemigo de las armas, hay que pensar en el enemigo. ¿Puedes darme un arma? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al alcalde! ¡Ah! ¡Nabe tecumotila va a poner con damas que gala, ¿eh? ¡Mato que tokeleba! ¡Ya va a ojirte ojirte ojirte! ¡Yos! ¡Ah! ¡A la siguiente es el otro lado! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Mato que es el otro lado! ¡Mato que es el otro lado! ¿Pero qué es el otro lado? ¡Ehh! ¡Né! ¡Todo es esto! ¡Nos vamos a hacer esto! ¡Vamos a poner el otro lado más arriba! ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡Isos! ¡Va! 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 ¡Tocados de lira! ¡Va! 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 ¿ silicon definir Fort Nakayama Fort Nakayama Fort Nakayama Fort Nakayama Fort Nakayama Empezamos por arriba, así que me whenever venimos... ...me meto los figuers. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo. ¡Pero! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es un frío. Es una mujer, un un perro de la mujer. Me han sido una mujer de la misma. Pero, el hombre se levantó y se tomó el perro de la mujer. Y se tomó el perro de la mujer. Y se mató la mujer. Y se mató la mujer. ¿Ese es un perro de mi? ¿Verdad, lejos de mi? ¿Verdad, lejos de mi? Tano... ...y teo... ...siñita que no hay. No hay tiempo, no hay tiempo. Leí, no me afele y el tipo se cae como era. Oh my God. Ok. ¿Por qué esta es esta? ¡Los de mis hermanos! ¡Los de mis hermanos! ¡Los de mis hermanos! ¿Puedeshillar... ¡Los de mis hermanos! ¡Los de mis hermanos! Los de mis hermanos... ...y a gente que empieza... ¿Por qué? ¡Los de mis hermanos! ¡Loí de mis hermanos! ¿Qué pasa? Onguji mo lippo ni so datan Tomoe o shito melo z, waši no ya i kata de na So shite ojioe no kiu shitsu ni o chkarzoe o A, yakusok shio Tehaz o toto neite o k Toki ga kita na, dojo ni koi Wale la dake da kate masen Moっと mikata o atsume leba Ikki te ool ka wa wa karaun ga Onguji mo libo na, dojo ni kata mazaka Sushima Zuiichi no onna bugeisha ta O, gia su mo rfiola The telephone shenshei isi kaba Ooraa, osociaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciacia Lo que hacemos todo es una espalda de que nos juntamos los enemigos. Para poder acceder a los monogolos y a los monogolos. ¿Cómo lo dice? No sé. Jurnal updated. Lepon. Hammer, Fort, Blood, and Grass, The Dead, Brady, Massaco. Eras aña. Oh, Samurai Clan Armor. Oh. ¡Oh! No, 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 no. bueno, en la comateza que yo no tapamme, fíjame ah shi o esta pufis ahí o a eras a calapamme, de hecho o a o a ¿es un bado de flower? ¿ o o o o o o Puedo hacer una buena palla. No, no, no. Un arma de fuego para estas dos, ¿puedo hacer? Ok, ok. Anastrofi. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el rey de la ciudad de Adachi? para la guía de esa partida LACIÓN MADO MADO CIDES MADO 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, thanks, thanks. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En dormir, ¿v aquilo para que más te puse? ¿Qué pasa? ¿Para que es un episodio? ¿Para que es un episodio? ¿Para que hay un episodio? ¿Para que hay un episodio? Hay un episodio más tarde. ¿Para que hay un episodio? ¿Para que el vuelo a ser a Estados Unidos? ¿Para que el vuelo a sus tiendas? ¿Para que el vuelo a su empleo? ¿Para que el vuelo a ser idios? También se que ven a escuchar de Salmon. ¡Esto es su juro! ¡Esto es su juro! ¡Etinto es su juro! ¡Es yo! Hahahaha, comienza sigurada. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué, aquí? El Hijo se de la caja de la ligada ¡Pero confiarme dónde! ¡SLES! ¡ Es decirles que el Hijo se tiene su espacios, aquí los embodying. ¡Gracias! Seguimos a su destino. ¡Tusishima elinde se traten! ¡Gracias! ¿Por qué me proteges la侍? ¡Des esto que tendrán! ¡Dos notos! ¡Jupe! ¡No te pierdes! ¡No te pierdas más en mi. ¡Pues no te pierdas! ¡Hupe los dos delitos de ti! ¡Hupe los delitos de los muertos! ¡Hupe los de los muertos de los muertos! ¡Hupe los muertos de desesperos! ¡Hupe los muertos de los muertos! ¡No te pierdas! ¡Hupe los muertos de desesperos! ¡Hupe los muertos de los muertos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! م ¡No te pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ana! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sakai! ¡No, no, no, no! ¡Masako, dono, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡O árabre! Es una cosa que no hay. Por favor, por favor. Si no hay ningún problema, vamos a volver. Por eso, por favor, por favor. Por favor. Toscato. Toscato. Lοιπόν, εδώ είναι level 1, έτσι, Samurai Clan Armor. Otrosizere spent time and up. This is level 2, and here is level 2, and then move on a little, and if we eat little monsters while eating little monsters, we eat as a result. It will give us 15% resolve, so much resolve, so much powers agave! Now at the level 3, we are now at the level 3, más leí poli que donen vás y 3% torres o le dan o le dan o le dan o 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